Bueno, hola gente, estamos en un nuevo vídeo, os voy a enseñar una página de Counter Strike, ¿vale? Y es bastante buena, por eso os la quiero enseñar, no es por postureo ni porque me lleve beneficio, no, no, no Aquí no hay afiliados, ¿vale? O sea que no vais, os voy a dejar el link de la página pero sin afiliado Va a ser .com, no va a poner ref ni nada, no hay ninguna manera de afiliados Os voy a enseñar, esto es muy fácil, ¿vale? Y empezaréis, bueno, creo que hay una manera No me acuerdo si había alguna manera de... No, 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 nada, nada, olvidaros, creo que empezáis con cero, ¿vale? No sé si empezáis con algo, es que no me acuerdo, pero bueno, ah, si hay afiliados, ¿vale? Pues yo pensaba que no, lo acabo de descubrir ahora Lo voy a hacer porque no, no sé, no sé Vale, si habéis oído esos arits, ¿vale? No sé si habéis oído ese ruido No entiendo qué tengo que hacer aquí, lo estoy haciendo al momento Ah, vale, 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 ya lo he pillado Eh, lo voy a hacer ahora en directo, jeh, bueno, es lo que suele decir, lo de directo Vamos a hacer así Y pegamos esto Porque Tengo que tener este nombre para ganar un poquito más de las ofertas No sabía eso, pero afiliados me parece que no hay Ya que estoy en este, me voy a quedar aquí Ok Vamos a dar aquí Volvemos a darle afiliates Si lo tengo, me van a dar 1% más Por los ítems que yo venda Vamos, por los ítems que yo deposite Gano un poquito más Vale, ahora os voy a explicar cómo va esto Veis que aquí hay, eh, ofertas, ¿no? Hay paje 1, bueno, página 1, página 2 Página 3 Y página 4 Vosotros completáis ofertas y os van dando créditos Si os dan 160 créditos Solo os digo, necesitas 14 Yo tengo 0,80 porque ya he gastado Pero con solo 14, mirad que alguna os da 20 y pico así Ya es una skin mala, pero asegurada Por ejemplo Vamos a ir aquí Ah, y también podéis apostar, pero es Es jackpot, o sea, el que más, esto te da más chance Yo aquí no uso porque pierde siempre Si no tienes más de 100 de esto Pierdes casi siempre, bueno Una vez que hayáis hecho eso Lo único que hay que hacer es darle al logo este Y os abrirá la esta de los cuchillos, así Le daréis, en vuestro caso Si tenéis poco, a Low West A ver si me corra Aquí ¿Veis? 14 es lo mínimo Y os podéis sacar skins bastante buenas Yo me he sacado una stat track O sea, tampoco está tan mal A ver si la encuentro otra en la misma Me he sacado esta Luego os la enseñaré, la Asterion Y alguna incluso con stat track O sea, está muy bien Ahora os lo voy a demostrar Le voy a dar Account Como veis aquí pone Purchas en las que he comprado Con los créditos La MP7 Asterion Luego las veréis en mi inventario La stat track Stat track MP9 Daddy Poison Obviamente muy desgastada Claramente No te los dan tan mal Pero era 125 de estos puntos O sea, hice bastante ofertas La AUG Y la USP Y yo he vendido Vendí esta Vale, a 121 Que es la MP9 Sol Poniente También bastante desgastada Y con esa me compré esta ¿Vale? Porque si os dais cuenta Vale lo mismo 125 124 Solo tenéis que dar una oferta más Y cambié Esta MP9 Por esta que tiene stat track Que es mucho mejor Bueno Ahora la demostración De que esas armas me han llegado Aparte que pone aquí Complete Que el bot No sé por qué la gente Lo ha reportado Me sale el anuncio Que la han reportado por Timo Y a mí no me han timado Vamos Que yo sepa Me he unido al grupo incluso Vamos aquí Os voy a enseñar CSGO Bank Mierda Ahora tengo skins Pero gracias a esta página Pero en sí soy pobre La más cara Vale 20 céntimos ¿Vale? Que es esta La de stat track Tengo la MP7 Asterion ¿Veis? Solo vale 23 céntimos Esta me la ha regalado Una persona Que si ve este vídeo Le voy a Le quiero dar un saludo ¿Vale? Luego os enseño Su perfil Esta es la que os digo Stat track M veneno mortal 28 es lo más caro Que tengo La AUG Condena 6 céntimos La USP 10 céntimos Bueno Y esta Que me ha tocado Sinceramente Subiendo el nivel 7 céntimos Y esto ya son Las cajas Bueno Que son baratas Y la moneda De la operación Que me ha costado 6 euros Más o menos 6 euros Para poder usar Estas misiones Vale Ya que estoy Eh Pues un saludo ¿Vale? Uy File Un saludo A A Natax ¿Vale? Ha sido quien me ha regalado Esa skin De 3 céntimos Y bueno Como veis No tengo casi skins Las que tengo pocas Hay gente que hay Que tiene Que pocas skins Pero son de 50 a 20 euros Yo solo tengo No tengo ni de 1 euro Siquiera Entonces si hay alguien Como él Como esta persona Que es tan majo Y me quiere donar Alguna skin O algo Os dejaré mi Link detrás En la descripción Y esta persona Me ha mandado Me ha respondido En un comentario Me ha dicho Que incluso la semana que viene Igual me envía otra Que las que le sobre Y no le deja apostarlas Que más Y no le sale rentable Y no le salga rentable Vender Que me las va a regalar a mi Si hay alguno más Que quiera hacerlo Por favor que lo haga Y bueno Esto ya es todo ¿Vale? Os he recomendado esta web Os he enseñado Que todas las armas Que me han ido ganando aquí Las he tenido aquí Y bueno No se que más deciros ¿Vale? Y Una de las cosas ¿Vale? Vais a ver Un montón de mierda Se ha decido un sorteo ¿Vale? Aquí dentro ¿Vale? No lo voy a No voy a editar este vídeo Igual Así que no sé Así que igual No lo voy a abrir Dado que aquí están las keys ¿Vale? He conseguido No sé Unas 5 A 10 No me acuerdo cuántas keys Gratis De Skyrim O sea ¡Sí! De Skyrim No De Steam Las que yo tenía rep O sea Si miráis aquí Uy perdón Tengo todos estos juegos Solo he pagado por uno Todos estos me los ando gratis En las páginas que yo visito Entonces las repetidas Obviamente las seguido guardando aquí Cuando consiga muchas Haré un sorteo Así que Suscribiros Si no os queréis perder ese sorteo Y bueno Vamos 6 minutos Esto pesa mucho ya 100 megas Se me va a tardar en subir Así que Adiós Puta Suscríbanse